Andale pues, claro que así vamos a continuar, vamos a enviarles otra canción Sigan divirtiendo, sigan bailando, muchachos, andale pues Dice así Como quisiera encontrar una mujer como tú, como siempre sea mía Yo me cansé de rebar y no he podido encontrar el enamor de mi vida De las que antes yo dolié, encontré lo que soñé, porque todo era mentira Ya que estoy con mi dolor, solo triste y sin amor Y con mi cama vacía Cuando viera por tener a una mujer como tú, que me ponga en mi cama En la triste soledad me dejó de llorar, pero me pongo las ganas Ya que antes yo dolié, encontré lo que soñé, porque todo era mentira Ya que estoy con mi dolor, solo triste y sin amor Y con mi cama vacía Cuando viera por tener a una mujer como tú, que me acompañe en mi cama En la triste soledad me dejó de llorar, pero me pongo las ganas Ya que antes yo dolié, encontré lo que soñé, porque todo era mentira Ya que antes yo dolié, encontré lo que soñé, porque todo era mentira Ya que estoy con mi dolor, solo triste y sin amor Y con mi cama vacía No, 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 no... No, 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 no No, no, no... No, 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 no no, 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 no... Y con mi cama vacía Ay, con mi cama vacía Gracias.